Es un juego de respeto. Familia. Y quería buscar un deporte diferente. Entre uno de los primeros partidos que tuve me lesioné la clavícula. Activamente me cambié la vida. Ser súper humilde. También tuve una lesión en la mandíbula. Ver los mismos valores en Ecuador, en Colombia, en Japón, en cualquier otro lugar se habla el mismo idioma. Es como el estilo de vida. Lo que te regala es amigos, experiencias, vivencias que te van forjando en el camino, en este camino deportivo. Y para llegar a ser, sobre todo, además de ser un deportista, ser una gran persona. Como un método de despojo, como un método de salida para las dificultades que se encuentran en el día a día. Y valorar a tu equipo, pero también al rival. Porque sin el rival no somos nada. El rugby es una práctica deportiva que hace especial hincapié en su filosofía basada en la aplicación de valores. Destacándose así su lado de caballero. Lo importante es que nosotros comenzamos buscando valores. Nosotros siempre hablamos de que un rugby es familia. Es familia dentro de la cancha y fuera de la cancha. Entonces nosotros compartimos ese conocimiento con los niños. Entonces ese inicio, el baso, antes de comenzar por la parte deportiva, comenzamos por eso. Es así que la primera lección que recibe un jugador de rugby cuando comienza en este deporte es la del respeto por los compañeros de equipo, adversarios, árbitros y los que participan en el juego. El entrenador motiva a los jugadores y logra establecer uno de los aspectos importantes, que es el trabajo en equipo. Estas acciones, todos los ejercicios van anclados al tema de trabajo en equipo. Entonces se les enseña el tema de que, bueno, ¿pasas a quién? A tu compañero. Tú no puedes correr solo contra el mundo. No lo puedes hacer. Necesitas de tu compañero. Y ahí simbolizamos el tema de una sociedad, de una comunidad. Lo más utilizado con ellos es que se den cuenta que tienen un potencial que necesitan explotar. Yo siempre con ellos trato de sacar lo mejor de ellos y de manera unida. Siempre que se estén acolitando y acompañando uno con el otro. Por eso que cuando un jugador de rugby decide apuntarse a un equipo, no fallará nunca. Jugar en ese club es lo mejor que le puede pasar en ese momento y lo demuestra en cada entrenamiento y en cada partido, tenga o no la oportunidad de jugar. Lo normal en nuestro país es que a un jugador le cueste dinero jugar el rugby. Pero a pesar de ello, los rugbyers son capaces de sobreponerse gracias a su compromiso especial. Nosotros teníamos partidos en el campeonato de la zona norte o de la zona sur. Entonces nosotros como somos un deporte, se podría decir amanteo, con mucho apoyo por parte de instituciones. Nosotros nos teníamos que ingeniárnosla para poder viajar. Entonces era interesante esas experiencias. Lo que te motivaba por jugar, lo que en sí el espíritu del rugby te lleva es a eso. Verte las formas de como sea llegar para poder disfrutar este deporte. De tal manera que para este ámbito el entrenador juega un papel muy importante. Cada uno de los entrenadores nos aporta bastante para nuestro crecimiento y sobre todo pues nos van inculcando los valores que son fundamentales. Por eso gracias a ese proceso que el jugador enfrenta en conjunto con la labor del entrenador, poco a poco esos valores se quedarán dentro del jugador, aplicándolos en aspectos como el entrenamiento. Uno de los deportes donde más se involucra los valores, donde se viven entrenamiento a entrenamiento, se palpan los valores del rugby y el estilo de vida que se maneja. Esto te ayuda a forjar el carácter, a que tú des el 100% y más también, sobre todo al momento de entrenar. Entrenar súper bien para así poderlo hacer bien, porque donde realmente se nota que tú sirves para esto es en el entrenamiento. Si tú entrenas bien, puedes jugar bien. De nada te sirve que te metan al partido si tú no has ido a entrenar, porque eso se nota clarísimo y es realmente decepcionante también en ciertos casos, obviamente. Ya que la práctica de este deporte te exige una preparación previa a su desarrollo, que permite al jugador mejorar día tras día. Y ahí se puede ver cómo evoluciona la gente por medio del deporte. Un caso de estos fue que los papás mismos sabían como que, bueno, sí, esto de rugby no, le va a volver agresivo a mi hijo, no quiero que practique. Y tres semanas después, una comitiva de padres mismo vinieron y dijeron, no sé qué ustedes les hacen a los chicos, no sé qué les hacen practicar, pero el día que le toca rugby a mi hijo, llega descansado, llega aliviado, llega tranquilo a casa. Cosa que eso, con eso nosotros ya ganamos. La preparación física es indispensable, ya que se trata de un deporte duro, intenso, que se requiere que todas las partes del cuerpo estén en perfecto estado. Y eso únicamente se puede conseguir a través del trabajo diario y constante. Con esto, los jugadores dedican su tiempo y esfuerzo a lograr un mejoramiento de sus destrezas antes de ser partícipes de un partido. ¿Cómo sabe que un jugador ya está listo para ir a la cancha? Cuando su actitud y su condición física es cuando la cancha. Por eso todos los jugadores se someten a un duro entrenamiento. Desde luego, para estar en perfecta forma física, pero sobre todo para aprender a perfeccionar este arte de vivir. Siempre vamos creciendo, creciendo, pero más o menos me costó un año a conocer bastante toda la técnica y poco a poco he ido subiendo mi nivel. Estoy considerado entre las mejores. Otro de los ámbitos a destacar dentro de este deporte es el que se da antes de los partidos, el cual consiste en un saludo característico que la mayoría de equipos usan, frente a frente con su contrincante como símbolo de respeto. ¿Qué significa el jaca? Que es una danza tradicional maorí, es de origen maorí de Nueva Zelanda. Históricamente fue utilizado por diferentes ocasiones para decir como desafío a rivales de una guerra y cuando se hacía también otro aspecto que es la paz entre grupos. Dentro del campo se destaca un valor en común de los deportes de equipo, que es el de la capacidad de generar un sentimiento de pertenencia a algo. Sobre todo cuando yo inicié en el rugby, inicié pues para sentirme parte de algo. Yo estaba pues vivía en España y no tenía a nadie de mi familia. El Comité del Pueblo, que hay muchos, yo no conocía, hay mucha migración de haitianos. En Haití hablan criol, hablan un francés modificado, ni siquiera francés. Entonces imagínate, es un tema de diferencia de cultura, diferencia de lenguaje, que vas a una escuela que no entiendes nada y en el tema del rugby era donde todos se veían unidos. Yo se busqué inclusión, incluirme en la sociedad ecuatoriana y de verdad que me ha funcionado porque muy buenos amigos he sacado este hermoso deporte. Incluso si algo tiene el rugby es la capacidad de crear el sentimiento de grupo. Entendiendo que el rugby es un deporte para todos, entonces entendiendo que todos tenemos habilidades diferentes y podemos aportar que son habilidades diferentes para un gran todo. En el que no solamente es uno, sino es todos. Para poder llegar, para poder ganar, para poder perder, para poder simplemente avanzar, no es solamente una persona. Es un juego que se tiene que avanzar, que se tiene que continuar, pero siempre en equipo, siempre pudiendo dar algo más por la otra persona o incluso como mucho se dice, dando el físico de uno por el bien del compañero y por el bien de todo el equipo. Y después estar feliz de haberlo hecho y poder salir de la cancha o simplemente de la vida con una sonrisa y poder seguir hacia adelante. Y pues para mí siempre fue eso de unión, de familia, de equipo, pues de no fallarnos, de poder trabajar en conjunto y si algo te pasa tanto dentro como fuera de la cancha, ese apoyo. Eso para mí, a mí me marcó eternamente. Los lazos que se forjan dentro del juego suelen ser fuertes y duraderos porque nacen de un marco de trabajo, de equipo y lealtad. ¿Quién no quiere disfrutar rodeado de compañerismo, trabajo en equipo y compañeros leales sin importar colores, razas o pensamientos? El ir juntos como equipo hacia un mismo fin. Otro punto importante que tiene este deporte es la inclusión y la equidad de género. Como te decía antes, desde la formación del club jugaron con nosotros chicas. Ahora estamos retomando el contacto con ellas y eran principalmente amigas, novias, esposas de varios otros integrantes, pero desde el principio estuvimos con chicas. Ahora el rugby muchísimo más inclusivo. Veo que los equipos, por ejemplo, femeninos de aquí de Quito al menos, se están desarrollando a la par, lo cual en realidad sí ha sido un gran avance. Veo que sigue creciendo el rugby en ese sentido. También muy inclusivos con extranjeros, muy inclusivos con la comunidad que le deten. Durante el partido el rugby disfruta con la presión y la conoce al milímetro. Para él no hay partido amistoso, su espíritu de competición es tan grande que es capaz de solventar situaciones complicadas y moverse en ella como pez en el agua. La sensación de jugar los últimos minutos de un partido importante, cuando este está igualado o una de las sensaciones más intensas y emocionantes que cualquier jugador de rugby ha podido tener en su vida. Se pudo ser jugado, se pudo correr, se pudo taclear. Y lo más importante de todo es que nos pudimos divertir entre todos. Otro aspecto importante que el jugador aplica es la honestidad y el juego limpio. Practican la filosofía en sí de ganar a cualquier precio, no respetar el espíritu del juego, vulnerar las reglas. Eso no representa de ninguna manera el espíritu del rugby. Aunque es un deporte donde la fuerza se ejerce sobre el contrario para obtener la pelota, lo importante de esto es que esta fuerza nunca puede ser utilizada para lastimar al rival. Es un aspecto que hace tan admirable este deporte, porque este valor está siempre presente, gracias al compromiso de los árbitros y entrenadores que tienen para con los rugbyers. También se puede destacar que en los partidos el árbitro es la ley en el campo y sus decisiones son incuestionables. Además, podemos decir que tanto dentro como fuera de la cancha, la presencia de líderes es muy importante. Todos deberían estar de acuerdo, todos debemos como equipo estar de acuerdo. Para una persona que realmente se comprometa a ir a todos los entrenamientos, que esté presente ahí, no solo en la parte de la jugada, de entrenar, sino también presente para cada una de las chicas del equipo, que esté también activa con respecto a la directiva, que aporte, que apoye. Y pues una persona que realmente tenga bastante tiempo y potencial de poder desarrollar esto, porque no se trata solo de liderar dentro de la cancha, sino también ser una líder fuera de la cancha y pues que todo el equipo en sí te vaya apoyando. En el rugby solo el capitán puede hablar al árbitro. Entonces, al momento de yo poder conversar con un árbitro, se daban cuenta que yo sí sabía lo que estaba haciendo. Fue una experiencia súper linda, aprendí mucho, me autodiscipliné yo también, entrené el doble, di el ejemplo teniendo menor edad y lo logramos. O sea, ese año quedamos campeones y todo eso y es gracias al equipo y a todo lo que se logró este año como capitán. Los fanáticos de la hinchada manejan y tratan con mucho respeto a la hinchada oponente y jugadores. Tienen que ser muy respetuosos con los del otro equipo. Por ejemplo, una regla que hay es que cuando un jugador contrario está pateando, nadie puede hacer ruido. Entonces, eso creo que hace parte de... O sea, esos valores también se irradian hasta nuestra hinchada. Las tensiones ocurridas en el terreno de juego se solucionan en el terreno de juego. Es que pegamos fuerte en la cancha, a veces nos frustramos, pero salimos y es todo respeto, todos son amigos. Otro de los aspectos a tomar en cuenta es el que se da al finalizar el partido. Los jugadores se ponen frente a frente y dan las gracias por el partido realizado, estrechando las manos y diciendo palabras como fue un buen juego, para luego proceder al tercer tiempo. Y lo importante también del deporte es compartir el tercer tiempo, que va acompañada de cerveza, comida, donde los dos equipos comparten todo lo que fue la experiencia en cancha y en planza la hermandad del deporte. Una reglamentación en el campeonato nacional es que si es que el local no ofrece el tercer tiempo al visitante, pues despenalizado, se le quitan puntos. Como vimos, el rugby es más que solo una reglamentación y tacle, con el paso del tiempo es más que un simple deporte, el rugby ha desarrollado un enfoque educativo en las nuevas generaciones, que posteriormente se transfieren diariamente valores que son aplicados a situaciones variadas que se presenten en la vida cotidiana del aprendiz. Todas las enseñanzas que a mí me ha dado el rugby, el saber levantarme después de un fuerte golpe, el poder continuar cuando ya mis piernas no dan más, el poder abrazar a un compañero que está en el piso para poder levantarnos, para poder avanzar, lo aplico en mi día a día. El cuando estoy cansado, saber hasta qué punto puedo yo llegar, hasta qué punto puedo yo dar como persona, o yo puedo dar mis temas laborales o mis temas personales, hasta qué punto puedo yo seguir adelante y de igual manera saber apoyarme en las personas que tengo cerca. Bueno, fuera de la cancha te lleva muchísimo esto a tener valores para compartir a más gente, te vuelves un mejor ser humano definitivamente con el rugby y eso es bueno para la sociedad. Finalmente podemos decir que a pesar de las adversidades, un jugador de rugby no tiene límites y si se topa con alguno, siempre está dispuesto a romperlos con esfuerzo, sacrificio y superación personal. Para mí es una pasión que ha llegado a mi vida, a cambiarla, a serme mejor persona porque para mí de eso se trata el rugby. Primero eres mejor jugador, perdón, primero eres mejor persona y luego eres un mejor jugador. He compartido momentos muy especiales, momentos alegres, momentos tristes, pero que han estado conmigo, que me han hecho crecer como persona, me han hecho crecer como profesional, he tenido malos momentos, que he sentido el apoyo de... Yo muchas veces le digo a mis hermanos precisamente por eso, porque a mí me entregaron una familia y cada día trabajo por esa familia, trato de ser mejor para ellos y que esto me ayude a crecerme a mí y ayudar a crecer el equipo para que podamos llegar a alcanzar a metas que nunca nos hubiéramos imaginado y ser mejor. Vivo la pasión de este deporte desde el punto de que veo a gente cambiada. Nosotros, por ejemplo, hemos visto a chicos que tienen problemas comportamentales, cambian por medio de esta disciplina, porque se vuelve una disciplina atractiva, no invasiva, y eso es muy bueno. Tú ves el cambio en los niños, ves cambio en jóvenes que han tenido problemas con llevarse con otras personas, temas de bullying, por ejemplo, nos hemos encontrado muchísimo. Y es genial ver que tienen un cambio comportamental gracias a la disciplina, gracias al compañerismo, gracias a que en rugby se juega en equipo y no es individualista. Siempre necesariamente necesitas de un compañero para jugar en rugby, no puedes hacer las cosas solas. Entonces eso es lo que da como resultado que puedas tener eso. Y eso a la vez es lo que me muestra, lo que me hace sentir esa pasión fuerte por en rugby, por lo chévere de en rugby. Primero que tengas actitud deportiva. El deporte, recuerda que el deporte te genera, o sea, te da responsabilidad, te da bastante, te incluye en una sociedad. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que tengan una actitud deportiva y sobre todo responsabilidad. Sí, he intentado inculcarlo no solamente en casos familiares, con amigos, con hijos de compañeros, precisamente es eso, o sea, masificar el deporte, masificar la idea de que es una parte del ser humano, el interactuar, el compartir, y de esta manera reunirse. ¿Y qué más? ¿Y qué mejor manera de hacerlo con un deporte en que en realidad no solamente se involucra a manera física, sino que te ayuda a crecer, que te ayuda a ver que, como hemos visto, niños ayudan a compartir, a manejarse de una manera que puedan entenderlo, la manera que en realidad es el respeto y principalmente los valores que puede conllevar entrenar y ser parte de un equipo. Es importante porque este deporte más de físico es técnico, entonces hay que enseñar a la gente cómo tienen que dar un pase, cómo hacer un tackle y cómo recibir un tackle, porque con eso van a evitar lesiones. Es una sensación como de ansiedad, de entrar a la cancha, darlo todo por tu equipo, por el deporte, que igual a pesar de que estemos jugando contra algún equipo, no son rivales, sino por el contrario, terminan siendo igual amigos nuestros y al final compartimos y lo más importante es decir, bueno, jugamos, nos divertimos y seguir compartiendo con todos. Es un juego muy de equipo, muy deportivo y poco a poco tiene que ir creciendo en el país.